Gente, victoria del Barça pero malas noticias para Ricky Puig y para varios suplentes más con un dardo de Ronald Koeman. Veremos también cómo está la enfermería en Can Barça después de los dos lesionados de hoy y la impotencia que mostró Ronald Koeman en el partido contra los azulones. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona marcada por el partido contra el Getafe. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a ver cómo ha ido el partido de hoy. Victoria del Barça 2 goles a 1. Se adelantaron los culés con gol tempranero de Sergi Roberto en el minuto 2 de partido. Empató el ex azulgrana Sandro Ramírez en el minuto 18 y Memphis Depay en el 30. Cerró el marcador con este 2 a 1 definitivo. Vamos a ver qué equipo ha sacado Koeman en el Camp Nou con Marc-André Ter Stegen en portería. Defensa para Emerson, Ronald Araujo, Clement Lenglet y Jordi Alba. Centro del campo para Busquets, Sergi Roberto, Zrenkie de Jong y arriba Memphis Depay, Griezmann y Martin Bradwhite. Salieron durante el transcurso del partido Serginio Dest, Nico González, Óscar Mingueza y Gabi. Por tanto, mensaje de Koeman indirectamente a Ricky Puig ya que han debutado otros canteranos antes de jugar el de Mata de Pera. Eso de que Ronald Koeman siempre anda sin tapujos no tiene fecha de caducidad. El neerlandés, directa o indirectamente, deja mensajes muy claros a su plantilla y a todo el FC Barcelona. Y con el cierre del mercado de fichajes a punto, no ha sido la excepción. Si bien en rueda de prensa se quejó de que la plantilla tenía demasiados jugadores, muchos con los que no cuenta, este domingo ha vuelto a dejar sentenciados a sus descartes. El neerlandés les muestra una y otra vez la puerta de salida del Camp Nou y cada vez es más evidente. Lo de Samuel Umtiti y Miralem Pjanic es clarísimo. No cuenta con ellos en absoluto, pero lo de Ricky Puig amenaza con ser una verdadera sentencia. A pesar de que desde el club le transmitieron al canterano hace unos meses que contaban con él para esta temporada. Noticia para las oficinas. Koeman no lo tiene entre sus planes y ante el Getafe dio una nueva muestra de ello. Pero Gabi y Nico están por delante de él, así como Sergi Roberto. Con el capi es muy entendible, porque está rindiendo positivamente como centrocampista. Pero lo de los dos canteranos es una verdadera indirecta Ricky. Un señalamiento directo, para ser precisos. Ambos ingresaron en el segundo tiempo del partido, cuando peor y más desconectado estaba el Barça. Y de cierto modo dinamizaron al centro del campo, un factor que a los Azulgrana le había costado horrores. Por más de una hora de enfrentamiento ante los de Mitchell. Estuvieron muy participativos, incisivos y atentos en sus labores. Es más que claro que en esta temporada entrenarán mucho con el primer equipo y también verán muchos minutos. Nico es el espejo de Busquets y su reemplazo directo. Gabi, un jugador que le encanta a Koeman y por el que ha apostado a pesar de sus 17 años para jugar un partido que el Barça de momento sentía que estaba perdiendo. Ante un Getafe en modo guerrillero en la segunda parte. Uno de los highlights del partido de los Azulgrana, que fueron pocos, fue el debut de un ilusionante Pablo Martínez Paez Gavira. Gabi, que quiere pisar fuerte en el Barça, entró para reemplazar a Sergio Roberto con molestias tras un golpe en el pecho. Y las sensaciones que ha dejado en su primera gran prueba con los grandes han sido muy positivas. No se está equivocando Koeman en darle confianza en cualquier caso. Disputó casi 20 minutos. Entró en el 74 y tuvo efecto en la mejora momentánea de los culés en el final, porque hasta entonces todo estaba siendo muy gris para los de Koeman. A pesar de que tenían el marcador a su favor, Gabi jugó con una máscara protectora debido al problema en la mandíbula que sufrió en la pretemporada. Por tanto chicos, cada día deja más claro Koeman a Ricky, que no cuenta en absoluto. Y es que además Ronald Koeman no solo ha tenido un mensaje indirecto a Ricky Puig, sino que ha enviado un mensaje, un auténtico dardo a los descartados. Koeman va de frente y lo está demostrando nuevamente en el comienzo de su segunda temporada al mando del Barcelona. Si los jugadores no demuestran estar al 100%, no cuenta con ellos y allí acaba la historia. Hasta el momento ha sido así y con los mensajes que ha dejado en la rueda de prensa posterior a la sufrida victoria de los azulgrana ante el Getafe, parece que seguirá su norma en el Barça. El neerlandés ha comenzado analizando el partido de los suyos, reconociendo que fue un partido complicado y hemos sabido sufrir. Nuestro juego con balón no ha sido tan bueno, psicológicamente ha sido muy importante y que sus jugadores han sabido sufrir y jugar para ganar el partido. A su vez, ha dejado claro que le preocupa el tema de las pérdidas de balón, muy evidentes en el comienzo de la segunda parte, pero que con Nico y Gabi estuvimos mejor posicionalmente con balón. Estoy muy contento por su juego y su personalidad con esos 17-18 años, así lo aseguró Koeman. Allí fue cuando comenzaron los dardos, uno tras otro, en la recta final del mercado de fichajes. Ha dejado primero un mensaje al club y dice, ojalá podamos reforzar nuestra plantilla porque lo necesitamos, pero si no seguiremos trabajando. Con respecto a las salidas necesarias de jugadores, ha confesado que es un tema del que hablaremos mañana. Eso sí, ha dejado claro que la situación actual ni para el club, ni entrenador ni jugadores es bueno porque tienes que tener futuro donde estás. Dejando claro que en esta temporada hay muchos que no van a tener opciones de jugar. Es una situación muy complicada, resaltó Koeman. No quiso individualizar y tras ser preguntado por Ricky Puig, suplente y superado por los jóvenes, dijo lo siguiente. No es bueno individualizar, los jugadores y el club saben lo que pienso y eso es suficiente. Antes del partido desde la liga, habían anunciado que el partido correspondiente a la cuarta jornada del campeonato, después del parón de selecciones, estaba aplazado tras la última decisión del TAS. Al respecto Koeman resaltó lo siguiente, no es positivo, es una situación difícil para todos los clubes. No es normal que pierdas jugadores para jugar. Yo quiero jugar, pero puedo entender que no quieran los afectados. Por tanto, esto es lo que ha comentado Ronald Koeman. Vamos ahora a ver cómo está la enfermería en Can Barça. Y es que hay dos jugadores que han caído hoy en el partido contra el Cetace. Malas noticias para el Barça. A pesar de haberse llevado una sufrida victoria, como hemos dicho, por 2-1 en la tercera jornada de liga, el conjunto azulgrana volvió a sumar tres puntos, pero también nuevos lesionados. Sergi Roberto, que tuvo un fuerte encontronazo en el encuentro contra el equipo azulón, sufre una fisura costal que le mantendrá fuera de los planes de Ronald Koeman los próximos días. Así lo informó la propia entidad del Camp Nou en un comunicado que difundió por sus canales oficiales. Tal y como indica, la vuelta del centrocampista español dependerá de su evolución. Además, Martin Bradwhite también abandonó el césped tras pedir el cambio por unas molestias en la rodilla izquierda. Según el escrito, los servicios médicos del club están en contacto con los de la Federación Danesa para seguir la evolución. La enfermería culé suma a otros dos futbolistas. De esta forma, el Barça amplía una lista de lesionados que ocupa Gerard Piqué por su infortunio de la jornada pasada, además del Kun Agüero, Guzmán Dembélé y Ansu Fati. Y es que aquí podéis ver el tuit del FC Barcelona con los detalles de los comunicados médicos de Sergi Roberto y Martin Bradwhite. Vamos ahora a hablar de la impotencia también que mostró Koeman durante el partido contra el Getafe. Tras el rápido 1-0 de Sergi Roberto, que hacía presagiar un encuentro tranquilo para los locales, Sandro, un ex azulgrana, empató después de una gran jugada con Carles Aleñá. Fue la acción del empate precisamente la que más indignó a Ronald Koeman, quien se lo hizo saber a sus pupilos en la pausa de hidratación. Dijo lo siguiente, antes del 1-1 que marcan hay 3 o 4 jugadores, hay que hacer falta, hay que cortar el juego o hay que hacer falta. No puede ser que conecten y que marquen el empate. Este lamento técnico, pese a sus palabras, el partido del Barça en lo defensivo no terminó de ser fino del todo y el Getafe no estuvo lejos del empate final. Por tanto chicos, impotencia de Koeman ante el empate de los azulones. Por tanto chicos, esta es la actualidad del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!